Hola, hola amigos, bienvenidos Nuevamente a otro video más El día de hoy ando solito yo Pero ando haciendo por un buen motivo Usted viene a lo que es a comprar Una sorpresa para Katy Y pues estoy esperando a mi abuelo Pero yo creo que hasta ya lo perdí Ay Dios, ¿dónde andará ese mi abuelo? Ya me dejó perdido ese viejito Pero, ah, yo creo que por aquí ha de estar Ok, bueno, les explico Eh, Katy me había dicho De que Bueno, no me había dicho después Ay, he empezado por el cajete Gracias, ahorita voy a comprar Pocotillos quiero Bueno, Katy me había dicho de que Eh, ella Bueno Fui más que todo a hacerle un Hacerle un Un regalo a Katy Eh, el día de hoy este Ella No tiene donde No tenía donde cocinar Y pues Yo sí Tuve la intención De hacer un polletón para ella Pero, este La verdad es de que Ya me quedé perdido Prácticamente Ya me quedé perdido Nada, no mentira Bueno Este Ando aquí Esperando a lo que es mi abuelo Pero no está este viejito A ver, donde me Solo me dijo Ahorita voy a regresar Y ya no vino Ya estaba a llover Miren Bueno Entonces Vine yo Y venía con mi abuelo Y me puse a pensar Yo tengo unos ahorros Acá De un Bueno De unas cositas Que yo Aparte de todo esto Yo hago mi trabajo ¿Verdad? Eh Quise comprarle Un detalle a Katy Yo sé que no Yo quiero que ella sepa De que Me Me importa demasiado Que todo lo que ella Todas las decisiones Que ella tome Para mí Van a ser importantes ¿Verdad? Porque Pues Prácticamente ¿Verdad? Eh Ella pues Ha luchado Ha sufrido Y pues Yo lo que quiero Es que a ella Le vaya muy bien En la vida ¿Verdad? Entonces Yo le dije a ella De que me gustaría Pues No le he dicho nada aún Perdón si les hablo así Mero que miro para todos lados Pero es que A la vez estoy Guanaqueando A ver si no viene mi abuelo Bueno Entonces Yo quiero regalarle Algo a Katy Quiero regalárselo De todo corazón Y quiero hacerle saber De que todo esto Lo hago por ella ¿Verdad? Yo pues Eh Decidí Venir a comprar Una sorpresa Para ella Ella no Pues Se quedó allá ¿Verdad? Porque yo le dije Pues Yo voy a salir Con mi abuelo Mi abuelo tenía que Venir a traer Unos aceites Para su desgranadora Que él Desgrana maíz Para las personas Que siembran maíz Siembran de todo Entonces Él desgrana Entonces Este Vine yo Y Me dijo Mi abuelo Vamos a traer aceite Y unas llantas Me dijo que ya no tengo llantas Entonces Me vine con él Acompañándolo Siempre Me gusta venir ahí De chute Algo aprende uno A veces es bueno Andar de chute uno Porque aprende Entonces Vine y Me dijo Vamos a traer unas llantas Y ya cuando estaba aquí Le dije yo A mi abuelo Abuelo pues Yo voy a llevarme Una estufa Le dije yo Amigo ya te casaste Ya tenés mujer No pero ya casi Mi abuelo es bien Pero me digo Ya voy a regresar Compré tu estufa Pero ya no regreso Bueno Entonces Yo Le voy a hacer Esta sorpresa A Katy Se la voy a llevar Y pues Es para que ella sepa De que Me importa mucho Y de que toda decisión Que ella tome Es muy importante Para mí Tanto como para ella Como para mí Entonces Vine a comprar Una estufa Que pues A ella le va a servir De mucho Le va a servir De mucho Y pues La otra vez Habíamos venido Pero ella Había dicho Yo quiero comprar Una mi estufa Pero Mejor voy a terminar Mi casita Y después ya me compro Una mi estufa Para mientras Poyetón uso Entonces Yo hoy quise Cumplirle el sueño A Katy Aquí está Plaza Fiesta Y aquí fue donde Venimos a ver La estufa Entonces Ahorita yo Voy a entrar aquí A lo que es A comprarla Y pues Dejen Les enseño Y les muestro Cómo vamos a hacer Todo esto Bueno Voy a llamar a mi abuelo Porque ya no vino Entonces Continúo en un momento Bye Bueno amigos El día de hoy Vine A darle Una sorpresa A Katy Ella Como ya todos saben Ella se independizó Y pues Vine a Comprarle Un Su regalo Un regalito Para Katy Esto es con mucho Humor Y con mucho cariño Para ella Venimos a A verla Esta es Y pues Que creen Ya la compré Y pues Esta ya está A nombre de Katy Vean Katherine Hernández Pues Ella no sabe Nada de esto Hoy pues Vine aquí A comprarla Con Con mi abuelo Mi abuelo Anda aquí conmigo Acompañándome Y pues Yo le dije Que Quería llevar una estufa Y pues Él me dijo Está bien Y me apoyó Entonces Vamos a llevarla Ahorita Y pues Esa es la estufa La que Le vamos A regalar a Katy Ella Como vieron En el Video anterior Ella dijo Que Le iba a tocar Que cocinar En un polletón Y pues Que La verdad No No sabía Ni que hacer Entonces De igual forma Yo le hice Un polletón Pero Este No No sé De verdad Pues Ella se merece Algo Y pues A todo el sacrificio Que ha hecho Le pudimos Comprar una estufa Entonces Aquí está la estufita Y pues Ya pronto Se la llevaremos Esperen Bueno amigos Ya logré contactar A mi abuelo Pues andaba perdido Hasta allá abajo Es que como ya es Ya mi abuelo Ya es Ya es bastante grande Nada Y pues yo le digo Una cosa Y él la agarra Otra Dije yo Aquí estoy Por el Banrural Digo yo Y él ya iba Hasta el otro Banrural Bueno Entonces Este Entonces Ya compré Lo que fue la estufa Ya les mostré El recibo Salió a nombre de Katy Pues lo que quiero hacer Es Darle esta sorpresa Y pues A la vez Darle todo Mi amor Todo lo que siento Por ella Verdad Entonces Este Vamos a ver Esta vez No van a ser flores Ni nada Yo sé que las flores Es un detalle Muy bonito Pero a veces También Tanto como Ella O como yo O como cualquier otra persona Necesitamos Alguna otra cosita En nuestra casita Verdad Entonces O tenemos otra necesidad Entonces Yo ahorita Pues Pienso De que A Katy Si Le vendría bien Demasiado bien Una su estufita Y pues Entonces Yo se la voy a comprar Y pues Se la voy a llevar Ahorita Con mi abuelo Ya lo llamé Ella me dijo Que viene para acá Y pues Algo enojado Pero allá viene Bueno amigos Entonces Continúo con este video Ya cuando la estamos subiendo Y pues Si nos da chance Meterlo aquí todo Pues metemos todo Hasta la reacción Pero no creo Entonces Siempre igual forma Vamos a cargar La estufa Todo Y pues Espero me acompañen En todo Y pues También en todo En darle la sorpresa A Katy De una estufa Entonces Nos vemos Con este video Ahorita lo van a echar ¿Qué andaba haciendo hasta allá? ¿Qué andaba? Aquí que ya no llueve Aquí que cuando me llamaste Ahí estaba yo Y me mandabas para allá Aquí estaba yo Cuando me llamaste Véngase para el semáforo Y me fui a ir para allá Allá me estuve No hay nada Le haría vuelta hasta allá Pero yo creí Que usted buscando A Doña María Andaba Yo me entré allá Porque me dijo La lista Que cuando Doña María Era Ahí estaba La fiesta Madre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo baja Subite No Subite 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mire Una Subfruta Colombiana Por esa Yo voy a venir A dar Vuelta ¿Dónde está El carro? ¿Ah? Allá está Adelante Bueno amigos Ya conocieron La Ya conocieron Al menos A mi abuelo Solo que a él no le gusta Mucho esto De las cámaras Pero Ahí lo saqué Un poquito Espero no se enojen Bueno No dice nada Es bien Qué molestón Ahí va Miren Allá Con Tú A ver Dale Bueno En sí Ya llevamos Lo que es La sorpresa Para Katy Ahorita Y que se cortó Pero este Entonces amigos Allá Allá Está el viejito Ya me dio Por una fruta Colombiana Va a venir ¿Qué es? Y él Allá va mi abuelo Allá va mi abuelo Y allá lleva la estufa Y encendido Le llega al carro ¿Cómo no se la llevan Con todo y estufa? Ay Con mi abuelo Es Es molestón Todavía Él Él tiene como Es como Mente De joven Así bien Le gusta molestar Siempre a uno Que este y el otro Pero a la vez Le enseña a uno Que sea bien responsable Porque también La vida no es No es un juguete Y no No cualquiera va a venir Y te va a regalar algo Entonces Sino que hay que trabajar Para merecer Entonces Son valores Que él nos ha enseñado Nos ha inculcado Valores Mi abuelo Por eso nosotros somos Tal vez no tenemos papá Pero No nos faltó el amor De De un abuelo Que pues Yo creo que fue Pues Yo creo que fue Como que mejor Porque Este Yo siento pues Que un abuelo Es más cariñoso Porque mi abuelo Es bien cariñoso Aquí que esto Que esto Y el otro O para cualquier Antorcha O para cualquier Cosita de la escuela Pues Él nos daba dinero O nos daba Y va Aunque sea Nos decía Tanto dinero Mucha Pero nos decía Así va Por fregar Así sarcásticamente Pero en sí Es un buen abuelo Es el mejor abuelo Que tengo hoy Pues Ahí va Miren Ahí va el viejito Por una No Por una fruta Colombiana Viene hasta aquí Y yo Ya llevamos esta sorpresa Para Katy Y ella no sabe nada De esto El que está grabando Ahí es Luis Que anda ahí Conmigo también Habla Luis Porque si no No anda ahí Entonces ahí anda Tito También Conmigo Acompañándome Venimos ahí Pues